hola soy felipe rodríguez técnico especializado en pad de la federación española de golf y bueno en estos pequeños vídeos vamos a seguir profundizando en la técnica en el movimiento de pad y recordar que todo lo que queráis saber sobre golf lo podéis encontrar en este canal bueno en este vídeo de hoy lo que vamos a tratar es de ir evolucionando sobre un aspecto de estabilidad dinámica del movimiento de pad como tenemos que estabilizar nuestro cuerpo cuando vamos a hacer un swing de pad pero empezando siempre desde desde la forma más básica una un poquito más evolucionada y voy a tratar de daros una serie de herramientas que os puedan ayudar en función de vuestro nivel de golf para bueno poder también entrenar este aspecto de la estabilidad me gusta que entendáis siempre que igual que hemos visto en otras ocasiones la importancia de estar bien colocados en el momento que nosotros empezamos a mover el pad tenemos que comprender muy bien cómo generamos este movimiento el movimiento de pad va a ser un movimiento que evidentemente va a tener que tener una iniciación por parte nuestra un motor por parte nuestra que sin duda van a ser las manos las manos es una de las áreas del cuerpo donde más sensibilidad tenemos y con la cual nosotros vamos a ser capaces de sentir perfectamente vale qué tamaños qué velocidades qué ritmos queremos dar y por lo tanto todo el movimiento nace de las manos y para ello recordar que hemos hablado de la importancia de generar un buen grip en nuestro pad cuando empezamos a hacer movimientos pequeños como puedan ser estas distancias apreciamos que prácticamente el arco de swing es pequeñito y el movimiento que se pueda ver a nivel de nuestro cuerpo o la variación o los problemas de estabilidad que pueda haber son pequeños pero en el momento que nosotros vamos generando tamaños de swing mucho más grandes tenemos que vigilar que no se produzcan problemas de estabilidad cómo puedo ser capaz de dominar eso básicamente lo que tengo que trabajar es con un stance que tenga una separación adecuada un reparto de pesos adecuado tenga una colocación en la cual mi centro de gravedad sea estable y vea que puedo gestionarlo y trabajarlo bien que sienta que está más o menos un poquito en esta zona del cuerpo y en función de esa estabilidad voy a empezar a producir arcos de swing mucho mayores cuando estoy generando arcos de swing mayores lo que estoy viendo es que automáticamente no sólo están trabajando las manos sino que empieza a ver de forma más clara cómo empiezan a colaborar los hombros los brazos y tengo que percibir que se mantiene la estabilidad sobre todo de la cabeza y del resto del tronco esta estabilidad es básica para luego ser capaces de controlar un movimiento tan preciso como es el de el pad ya que pequeñas variaciones que nosotros podamos generar en la cara del palo o en el arco de swing van a tener una repercusión muy directa sobre sobre la dirección de salida de la bola y sobre el resultado de nuestro pad qué tipo de ejercicios podemos ir trabajando para mí hay ejercicios muy muy importantes son muy interesantes como puede ser el trabajo de habilidades y para mí las habilidades a nivel de pad serían como ese calentamiento que todos deberíamos de realizar antes de empezar a jugar y hay ejercicios muy básicos como como el que le hemos visto hacer muchas veces a tiger en el cual empezamos a colocar dos tis y empezamos a mover el palo y tenemos que ver que somos capaces de controlar nuestro movimiento de pad y que no choque contra esas puertas o contra esa puerta a la vez tenemos que ir siendo conscientes de esa estabilidad que nosotros vamos a generar en nuestro cuerpo según vamos logrando esa estabilidad podemos empezar a generar un movimiento ya un poquito más difícil podríamos decir y que me va a ir incrementando ese control que es el ir trabajando con diferentes manos vale para ver que somos capaces de estabilizar este movimiento y por último podríamos ir trabajando o elevando la dificultad de este movimiento ya con unas cajas unas unas cajas de bolas que nos puedan ya no sólo marcar que somos capaces de estabilizar ese punto por el que yo estoy pasando con la con la cara del palo entre esos tis sino también generar una línea adecuada para empezar ya también a ver que el movimiento no sólo tiene estabilidad para impactar en el centro sino que también tiene estabilidad para generar que nuestro palo no genera un arco de swing en una dirección equivocada y estos ejercicios son muy 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 importantes a nivel constructivo para bueno que vayáis evolucionando como jugadores de una forma ya un poquito más digamos técnica ya un poquito más evolucionada podemos ver como una buena colocación un buen movimiento se va a ver perfectamente reflejado en este tipo de plantillas que nosotros tenemos en las cuales vemos que esa colocación esa estabilidad y ese movimiento que nosotros vamos generando nos va produciendo un arco de swing y un control de la cara del palo que nos va a permitir ser mucho mejores pateadores así que este tipo de ejercicios este tipo de entrenamientos el trabajar la estabilidad es algo fundamental que tiene que estar dentro de vuestro entrenamiento sobre todo en ese inicio en esos primeros pads que vamos a tirar cuando llegamos a un patín green ¡Gracias! Gracias.